¿Sabes cuál es el motivo real por el que montamos en patinete eléctrico, en monociclo eléctrico? Sencillamente porque nos lo pasamos bien. Si eres como yo, en algún momento seguramente te hayas planteado que mover un coche es caro. A lo mejor el transporte público pues está demasiado saturado, tarda en llegar. Y a lo mejor hay otras mil millones de razones por las cuales te has planteado que a lo mejor una buena solución puede ser utilizar un patinete eléctrico o un monociclo eléctrico. Hoy estoy aquí para hablar de esto. Bueno, pues básicamente mi primer patinete lo compré después de la pandemia porque en aquel entonces, bueno, todavía tenía que ir a la universidad, tenía que ir al máster. Y claro, resulta que después de todo ese periodo se nos había metido en la cabeza el tema de que era muy peligroso exponerte a grandes masas de gente. Entonces, claro, en el transporte público por aquel entonces todavía era obligatoria la mascarilla. Tuve la posibilidad de comprar un patinete de Xiaomi, el más básico, el Xiaomi Essential, que hacía 20 kilómetros a máximo 20 por hora, o sea, bastante mal. Y la verdad es que me vino bastante bien porque pude por lo menos conocer lo que es este tema de la movilidad, ¿no? Aunque no recomendaría un VMP que fuera tan lento, la verdad, no te lo cojas. Actualmente tengo esta otra rueda que es la Begode T4, tiene bastante más potencia en general. Aunque todos los VMP estén limitados en España a 25 kilómetros por hora, tener un buen motor y una buena batería hace que en una cuesta arriba, por ejemplo, no tengas que bajar de 25 y eso añade seguridad circular. Es que te abre un mundo de posibilidades genial. Te desplazas con poco dinero, te lo pasas bien. Y bueno, la verdad es que si bien ya no tengo que ir al máster porque ya lo terminé, bueno, la verdad es que el tema de la movilidad unipersonal me encanta. O sea, poder coger un vehículo que te hace 150 kilómetros. Hola, ¿qué tal? Soy el Miguel del futuro o del pasado. Bueno, estoy editando el vídeo ahora mismo. Básicamente quiero añadir un detallito a esto que estamos hablando ahora mismo porque vais a flipar. Para hacer un trayecto que normalmente nos lleva unos 45 minutos, estábamos ahí con una hora y media porque sabíamos que había huelga de autobuses, servicios mínimos y tal, pero por lo que sea, pues no venía. Podíamos coger un taxi, pero muy caro para llegar a donde teníamos que llegar y básicamente esas eran todas las opciones. Así que, ¿qué hicimos? Pillamos mi querida rueda y el patinete, claro. ¿Cuál ha sido nuestra sorpresa? Al empezar a ir hacia allá y ver que había atasco, pero un atasco monumental. Los autobuses estaban bloqueados, pero ya no solo eso. Había manifestación y estaba todo cortado, pero es que encima había muchas calles cortadas. En fin, un tremendo cabo. Pero lo mejor ha sido que había ambulancias intentando atravesar todo ese tráfico y nosotros, por el carril bici, a 25 kilómetros por hora, las adelantábamos. Creo que nos hemos cruzado con tres o cuatro. Ninguno nos ha adelantado. Imaginaos si más gente utilizara el carril bici, pues la carretera hubiera estado más despejada para que la ambulancia pudiera haber atravesado, por ejemplo. E incluso medios sanitarios por el carril bici. Y, ¿sabes? Ya no... Bueno, la ambulancia se podría haber metido en el carril bici porque era suficientemente ancho. Pero, ¿me entiendes? ¿Sabes? Puede haber una persona con equipo sanitario que se mueva por carril bici para llegar antes a los sitios. No sé, no sé. O sea, yo aquí, bueno, pues por dar ideas, ¿no? Que podrían venir bien. Pero, ¡guau! Lo más flipante de todo esto es que ha aparecido de verdad una película. O sea, no era normal. Según íbamos avanzando, cada vez pasaban más cosas. Y más cosas era como, ¡guau! Y sin duda es de las cosas que me llevo de utilizar la movilidad eléctrica personal. Que es que cada vez vives más cosas. En plan, es flipante. Tiene muchas ventajas. Y bueno, ya me callo. Vamos con el vídeo. Es brutal porque viene gente y me están mirando. Y me da como todo el corte, tú. Me están mirando, en plan, vienen tres. Me están mirando a las tres. Yo aquí grabando. En fin. Ahora es cuando me levanto y fijo que soy un tío normal. ¡Uy! Así que, mientras practico, te digo que sigo utilizando la movilidad eléctrica unipersonal. Un poco para el día a día, por muchos motivos, ¿vale? Pero, sobre todo, el poder montarte y ponerte a explorar un poco absolutamente todo lo que tienes alrededor. Y ya no solo eso, sino que la comunidad que hay en torno a la movilidad eléctrica es genial. Hay grupos en Telegram. La gente queda para, sencillamente, montar en sus patinetes, en sus monociclos, a ver si puedo girar. ¡Ay, que me caigo! ¿Ves? Es una curva de aprendizaje. Y a mí me encanta. El monociclo eléctrico da un poquito más de respeto, lo entiendo. Pero, ya os digo, a mí me costó unas tres horas aprender. Repartidas en tres días. ¿Sabes quién somos? El que se fue a Sevilla, pero se llevó la silla. Y tengo conocidos que han aprendido en ocho minutos. Y el patinete es muy parecido a la bici. Así que es bastante sencillo también. Y muy cómodo. Y muy divertido. Y encima la gente queda, tío, para salir a rodar. Es que es genial. Esto está permitiendo a muchas personas ir a trabajar lejos. Está abriendo mundo. Está abriendo posibilidades. Mira dónde te puedes meter, ¿eh? Es que hay cada sitio, tío. Estoy francamente decepcionado con cómo se está enfocando todo el tema de la movilidad, de los patinetes eléctricos, de los monociclos eléctricos. A todo el mundo se le llena la boca con esto de vamos a proteger el planeta, vamos a buscar alternativas. Y sin embargo, cuando hay realmente soluciones, se les pone freno. No encuentro a día de hoy una solución más divertida al tema de la movilidad y al tema de la contaminación que los patinetes eléctricos y las ruedas, los monociclos eléctricos. Bueno, este no es un vídeo para convencerte de que lo mejor que puedes hacer ahora mismo es salir ahí, comprarte un patinete o un monociclo y ponerte a usarlo, ¿vale? Sencillamente lo que quiero con este vídeo es concienciar un poco sobre la utilidad que tienen los monociclos eléctricos, los patinetes eléctricos y sobre todo todo lo que es la movilidad unipersonal, desde ya las bicicletas en su momento hasta hoy y cómo pueden beneficiar a la sociedad a muchos niveles. Mi recomendación es que si todo esto te llama la atención, te animes y pruebes un monociclo eléctrico o un patinete. Un patinete es mejor, es más fácil a lo mejor porque se asemeja a una bicicleta, ¿vale? Pero mira, se acaban de hacer las luces. Pero justo un monociclo eléctrico, para mí por lo menos, supuso algo muy guay porque es una curva de aprendizaje que me gustaba muchísimo experimentar, ¿no? Y la verdad es que no estoy para nada arrepentido, como te puedes imaginar con este vídeo, ¿no? Mira, la que tengo luz, se me ve mejor la cara y todo. Qué bonito esto, ¿verdad? Te he dejado en la descripción algunos enlaces de compra, tanto a patinetes eléctricos como a monociclos eléctricos, ¿vale? Son todos o los que he probado, o los que he tenido, o los que recomiendo. ¡Otro tren! ¿Me ha costado grabar este clip? ¡Dios mío! Esto de grabar un vídeo en varios días... Me da loquísimo. Pero lo que realmente espero es que este vídeo sirva un poco para concienciar acerca de por qué utilizamos este tipo de vehículos y sobre todo, cómo que nosotros utilicemos estos bichos. A ti te facilita también la vida si conduces, si vas en transporte público o si te desplazas de alguna otra manera. La que sea. Incluso andando, que también existe, ojo, ¿eh? Si es la primera vez que estás aquí, te invito a suscribirte. Espero que te haya gustado este vídeo. Soy Miguel de Mora y como siempre nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!